El equipo argentino Estamos con las chicas del equipo argentino que va a ir a representarnos a los Juegos Panamericanos y nos van a encontrar algo gracioso Bueno, quedaste justo aquí nos mataste Pará, pará Pará, pará Ahí está ¡Chot! Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa? No, el video, el video ¿Me ponen la foto? Yo tengo que hablar Bueno, a ver ¿Cuáles son las expectativas para los Juegos? Las más lindas tengo lejos ¿Vos preferís al tenis? No, pero está bien La más linda es lejos Escuchame, las expectativas Medallas, acá hay medallas Completas ¿Y ustedes chicas?